Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo video te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te de cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. El día de hoy fuimos informados por un seguidor sobre el fallecimiento de Brian Steurich Capellan Hernández de unos 23 años de edad, quien el día de ayer, cayó de lo alto de un décimo piso de un edificio en construcción en la ciudad de Santiago de los Caballeros. De acuerdo a compañeros de trabajo, el hoyo exciso cayó tras haber resbalado, intentando desmontarse de una especie de polea. El fallecido estaba en el décimo piso de la construcción del Santiago Center, una estructura que acogerá un hotel de una cadena internacional y plaza comercial. La misma se desarrolla en la avenida, Juan Pablo Duarte con estrellas Adalá. El cadáver fue levantado por personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y NACIF. Con estos nuevos detalles se desmiente la versión de que haya sido un nacional haitiano. El cadáver fue levantado por personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y NACIF. Las autoridades correspondientes ya se encuentran en la labor de realizar las investigaciones pertinentes. Por otro lado, está desaparecida la niña Jennifer Alexandra Mies es de 14 años de edad en los Hidalgos Puerto Plata de la Comunidad de La Boca. Salió ayer a lunes a tempranas horas de la mañana para el Liceo Francisco Rojas Zapata, la cual no llegó al liceo, y es la fecha que no ha aparecido. Según información de sus familiares vieron un carro blanco frente a su casa, y ella salió con la mochila bastante llena, al parecer se fue en ese carro, y es la hora que desconocen que pasó con ella. Hablamos con su padre y informó que ella le había escrito por Instagram a una amiga donde le dijo que se había casado, y que estaba en la capital, pero ellos desconocen exactamente el destino de ella. BUN La Biblia BUN THE ELEG